Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver con el campeón de Fórmula 1 2009, Jenson Button y bueno, como sabemos, Button participará en los 1000 kilómetros de Suzuka con un Super GT y esta prueba se realizará el próximo día 27 de agosto y bueno después de su reciente retorno a la Fórmula 1 para sustituir a el español Fernando Alonso durante el Gran Premio de Mónaco, el pasado Gran Premio Mónaco Jenson Button volverá a los circuitos a la mano de Honda, concretamente en el campeonato Super GT donde disputará los 1000 kilómetros de Suzuka el próximo 27 de agosto y bueno, como sabemos, como piloto Fórmula 1 y miembro del equipo Mugen bueno, voy a decir esto, tras pilotar el NSX Concept GT durante el día de agradecimiento organizado por Honda el pasado mes de diciembre me interesé por correr en Super GT, hablé con Honda y me dieron la oportunidad de correr en los 1000 kilómetros de Suzuka como piloto Fórmula 1 miembro del equipo Mugen lo daré todo para ganar, espero con ganas la carrera delante de mis aficionados japoneses así señaló el británico campeón de Fórmula 1 de 2009 y bueno, como sabemos, Button disputó el Gran Premio de Mónaco pasado con McLaren y una prueba que no terminó muy positivamente para este piloto porque tuvo que abandonar tras un accidente con Pascal Berlain en la curva que está antes del túnel que pasa del famoso Hotel Fairmont de Mónaco y provocó daños en la suspensión de su MCL 32 y bueno, eso es lo que quería decirle a ustedes y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video adiós, camifuera, chao